AgroCabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural. Periodo del 19 al 25 de junio de 2015. Ayudas y subvenciones en vigor. Seguro para retirada y destrucción de animales muertos. Plazo abierto desde el 1 de junio de 2015. Recomendamos activar el DNI electrónico y presentar declaración censal en la Agencia Tributaria Canaria para próximas convocatorias de ayudas. Avisos fitosanitarios. En el cultivo de la papa. Para prevenir daños por polilla en la recolección, se recomienda cortar la rama desde que se observa el amarilleo de final de cultivo y realizar la recolección en cuanto la piel de la papa esté curada. Recoger todas las papas para evitar nuevos focos de polilla para próximas campañas. Para eliminar la papa bichada, entiérrela a una profundidad superior a 90 o 100 centímetros o llévela a una planta de transferencia o PIRS previa solicitud en las oficinas de extensión agraria. En la vertiente norte, las condiciones meteorológicas de los últimos días hacen que el riesgo de mildiu o manchada aceite sea medio en todas las zonas y las previstas hacen que el riesgo de oidio o ceniza sea medio en las zonas medias y bajas. Por el sur, hay riesgo medio de oidio en la zona media y baja del Valle de Guimar y en la zona baja de Abona. Próximas actividades agrarias. Charla Cultivo de la Carambola y el Mamey Día 25 de junio a las 12 en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Guimar Precisa inscripción Sesión teórico práctica Identificación de defectos en los vinos Día 25 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Ciudadano Las Mercedes Plazas limitadas Precisa inscripción en la Oficina de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de La Laguna Recomendaciones de riego En Platanera Los datos están expresados en litros por semana y planta En el Valle de Guimar, 120 litros en Invernadero de Maya En las Galletas, 153 litros en Cultivo al Aire Libre y 121 en Invernadero En la zona Deje, 156 litros al Aire Libre y 126 en Invernadero En la zona Suroeste, 159 litros En Buenavista, 144 litros En la zona Los Hilos Garachico, 143 litros al Aire Libre y 115 en Invernadero En la zona El Guincho, La Guancha, 121 litros En La Orotaba, 111 litros En la zona Punta Hidalgo, Valle Guerra, 142 litros en Cultivo al Aire Libre y 112 litros en Invernadero De su interés Cuando un agricultor siembra papa de Tenerife Todo un mundo empieza a girar Un mundo de productos frescos Comprometidos con el medio ambiente, con el empleo y nuestra sociedad Consume papas de Tenerife Haz girar tu mundo Productos Tenerife Rural Frescos comprometidos Cabildo de Tenerife Pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube o en la web www.agrocabildo.org Donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico o a nuestra RSS Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife ¡Gracias! 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 ¡Gracias!